En Sucesos por Sucesos, hacemos un recorrido por todos los deportes para conocer su presente, sus actividades, sus desafíos. Un polideportivo actual para mantenerte informado. Muy bien, hablamos nuevamente del polideportivo. En este caso, para comentar una noticia, una situación que se vivió dentro del automovilismo a nivel provincial y que comenzó como una tragedia, pero luego se transformó en un hecho solidario y en destacar justamente la actitud de los pilotos que participan del rally provincial. La historia es de Ricardo Daparte. Él sufrió un incendio que se quemó absolutamente su vehículo y luego esto generó la reacción de sus compañeros que están trabajando para que él pueda volver a participar del rally provincial. Pero vamos a dejar mejor que el propio Chueco Daparte nos cuente detalles de lo que han vivido y cómo se está trabajando por estos días. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Nacho. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este contacto, por esta comunicación. Contanos un poco. Esto comenzó mal, digamos, con un desperfecto mecánico en el vehículo de ustedes y de pronto se quemó todo. Sí, sí, así, Nacho. La verdad que mucha mala suerte porque armamos para la competencia de Achira un auto totalmente nuevo, íntegramente nuevo, ¿no? Desde motor, chasis, casco, todo, todo cero kilómetros. Y bueno, tuvimos la mala suerte en el primer tramo de carrera. Se cortó un bastado del amortiguador. Eso motivó que nos saliéramos afuera del camino. Y bueno, al estar estacionado del auto ya nos habíamos bajado del mismo justamente para hacer señas a los competidores que venían atrás que estaba todo bien, que no teníamos un problema. La temperatura del escape, sumado al viento, hizo que se prenda fuego toda la paja que había abajo del auto. Y bueno, como te digo, había mucho viento, usamos los matafuegos que teníamos nosotros. Bueno, empezaron a parar los competidores que venían atrás. También nos tiraron los matafuegos y no hubo forma, ¿no? Se quemó el 100% del vehículo, lamentablemente. Ricardo, este era un coche que usted había preparado para participar al rally provincial, estamos hablando. Sí, sí, nosotros estábamos participando en el rally de hace varios años. Claro. Y bueno, pero para esta ocasión estábamos entrenando un vehículo nuevo que habíamos armado. Y bueno, con el idea de peli, con el campeonato de categoría 1, ¿no? Claro, me imagino como todos laburando a pulmón, poniendo todo el sacrificio para tenerlo nuevo y duró un tramo. Sí, sí, la verdad que es como vos decís, ¿no? Bueno, creo que la primera vez que teníamos un auto 100% nuevo, siempre, siempre, en esto hemos estado renegando con los autos. Nunca han sido autos que estaban al 100%, bueno, y esta vez queríamos hacerlo todo bien, ya que la categoría está muy competitiva, muy difícil. Entonces queríamos ir con un auto realmente para pelear la punta. Y bueno, lamentablemente nos sucedió esto. Gracias a Dios, nosotros no nos pasó absolutamente nada. Tuvo que lamentar nada más que la pérdida total del auto, ¿no? Pero dentro de lo malo que les ocurrió, me parece que hay algo muy bueno para destacar y que tiene que ver fundamentalmente con la solidaridad de los compañeros. Sí, 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 la verdad que la respuesta que tuvimos de todos los compañeros de Yali Provincial fue increíble, ¿no? Mira que al momento ya nosotros, a la hora de haber sucedido este hecho, empezaron a llegar los llamados, los llamados a los radios de ahí mismo, de Achira, solidarizándose con nosotros y acercándonos donaciones de... Con decirte que hasta un casco de un auto nos han regalado, así que la verdad que toda la gente, todos los amigos de Yali Provincial demostraron realmente lo que somos, que somos una familia, ¿no? Nosotros trabajamos adentro de los prime, peleamos las carreras palmo a palmo, pero abajo de los autos somos todos amigos, somos todos familia, disfrutamos mucho, así que la verdad que eso nos hizo esperar y apareció casi instantáneamente, ¿no? Contanos, además están armando una cena, un evento para juntar además unos mangos más para volver a armar el auto. Sí, 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 así es. Casualmente a raíz de todo esto, de todos los aportes que se hicieron, siempre que se acercó a decir que lo que haga falta quedan en la mano, bueno, un grupo de amigos de Carlos Paz, de Córdoba, más otros de acá, decidieron organizar una peña, que se va a realizar el 20 de junio ahí en Córdoba, en un taller cercano a la Fuerza Aérea, y bueno, empezaron a hacer las tarjetas, y bueno, ya están las... Ya tienen el menú, ya tienen los números artísticos, va a haber sorteo, un montón de gente donó cosas para sortear, ¿no? Hasta viajes tenemos para sortear, que nos han donado, así que la verdad que se movieron mucho y bueno, están vendiendo las entradas justamente. Ricardo, ¿y el sueño cuál es? ¿Volver a tener un auto cuándo? Mira, sinceramente, digo, cuando nos sucedió esto, en el primer momento dije, bueno, acá terminó... Se acabó todo. Acá terminó este caso, y bueno, porque la verdad que había trabajado tanto, gastado tanto, y bueno, pero, como te decía, casi instantáneamente empezaron a llegar todos los compañeros, a darnos una mano y darnos aliento, hasta me han ofrecido autos, me han prestado autos para correr la próxima carrera, que bueno, estamos analizando el TMS, como te decía, un amigo de Río Tercero nos dio un casco, así que ya lo estamos armando, ya estamos... Nos han donado butacas, nos han donado motos, qué sé yo, la cuestión que ya estamos nuevamente pensando, no sé si tarde en este próximo que viene, en Valle de Hermosos, pero seguramente que la que sigue, sí. Buenísimo, vos sabés que nos llegó esta noticia, queríamos destacarla justamente más allá de, como decíamos, lo malo que empezó la situación, me parece que el gesto de la solidaridad es gran parte de lo que uno busca en el deporte también, y por eso está bueno que la gente de Córdoba conozca un poco más de esta historia, Ricardo. Así que, 20 de junio, la PNA Solidaria aquí en Córdoba, después, por ahí nos podemos poner en contacto para que cuando estemos un poquito más cerca, nos das algunos detalles, invitamos también a través de la radio a los que puedan ayudar. Sí, 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 bueno, yo te agradezco, te agradezco el contacto, te agradezco que, bueno, se interesen por esto, y déjame agradecerle una vez más, que te digo que no me va a alcanzar la vida para agradecerle a todos los compañeros todo lo que han hecho por nosotros, y, bueno, un abrazo grande y ojalá que nos veamos pronto. Escuchábamos entonces a Ricardo Daparte contándonos detalles de lo que le ha tocado vivir y aguardando que pronto estén nuevamente él y su hermano dentro del rally provincial y acompañando, por supuesto, este gesto solidario del resto de los muchachos de esta categoría de Córdoba.